Bien chicos, vamonos al apartado de ingresar código de isla y vamos a meter el siguiente código Y bien, este es el código que vamos a estar utilizando, pero al final vamos a poner el número 262 Que es la versión de isla que más experiencia nos va a dar Y como ves, automáticamente se pone la letra V, así que no te preocupes por eso Ya te la sabes, suscríbete porque aquí hacemos los bugs muy 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 rápido Y también no te olvides de utilizar código RUEL en la tienda Deja un like y pues nada, si quieres participar por 5 pases de batalla En la descripción está mi canal de Twitch para que te... Lo tenemos iniciado para tener que evitar todo este tiempo que aparece aquí en pantalla Simplemente le damos a los ajustes y después a eso a iniciar juego Ahora, tienes que seguir exactamente lo mismo que yo, los mismos pasos Tenemos que ponerlos enfrente de apoyo a un creador y vas a hacer el gesto que tú quieras Ahora, interactúas con este botón y ya te lo sabes, vamos a poner el código RUEL en la tienda Y luego vas a voltear y tenemos que encontrar el garfio que si no me lo recuerdo está del lado... Sí, del lado izquierdo Y luego nos vamos a poner aquí donde dice 1 vs 1, vas a hacer también otro gesto Ahora, tenemos que ir al apartado de 1 vs 1 que está aquí en el centro Fíjate, nos ponemos del lado que nosotros queramos Así que al estar aquí parados tenemos un lugar que es de donde nosotros salimos Y un lugar donde no hay nada Bueno, en mero en medio, hacia el lado que no hay nada Tenemos que ir todo así, todo derecho Todo derecho hasta llegar al final Y una vez que hayamos llegado Haz de cuenta que aquí está el último cuadro Bueno, en el cuadro anterior Aquí está un botón, fíjate bien Ahí está, un botón donde nosotros al interactuar tenemos que pasar por este pequeño... Es como un tubo, ¿sabes? Es un tubo pequeño en el cual tenemos que hacer pues algo de parkour Ahí está, achi, espérate A ver, a ver, espérate, espérate, espérate Ah, ok, tenemos que hacer un parkour Ya, ya, ya vi, ya vi Y cuando hayamos llegado corremos y hacemos parkour justamente aquí arriba Así como lo acabas de ver en pantalla Volteamos a la parte de arriba Y tenemos que encontrar un botón que nos dé experiencia Ahí está Aquí está el botón, interactuamos con él Y una vez comenzamos a ganar experiencia de manera AFK Y queda una muy buena cantidad, chicos Así que pues nada, mis panas, ya te la sabes Código rebel Y si quieres participar por 5 pases de batalla En la descripción ya te la sabes, mi canal de Twitch Así que chicos, nos vemos en la próxima